...información ahora, capturan a presuntos implicados en casos de sicariato y delitos organizados gracias a trabajos de inteligencia de la Policía Nacional. Julio César Saona con los detalles de esta información. Que a alias Cerebro ya le venían haciendo trabajos de inteligencia es lo que aseguraron elementos de la DINASEP de la Policía Nacional. Es por ello que implementaron un operativo en el sur de la ciudad en donde lo encontraron junto a 10 personas más sospechosas también de pertenecer a una organización delictiva. Que se ha procedido a la detención de una persona de mucha peligrosidad se encontraba emitida una orden de prisión preventiva por delito de asesinato. A esta persona se la vincula como presunto sospechoso en un triple asesinato suscitado en el mes de marzo del año 2018. De ahí que analizan los antecedentes del individuo. ...tenecería de lo que nosotros podemos conocer a una estructura delictiva la cual está siendo monitoreada por Policía Nacional y como parte de nuestro trabajo en lo que es la violencia justamente está proceder a las órdenes de captura, a las órdenes de detención que se encuentran pendientes. Y que mediante trabajos minuciosos quieren desarticular cualquier tipo de organización dedicada a este tipo de delitos. Nosotros hemos podido conocer que efectivamente se encontraría vinculada a una persona la cual tenemos nosotros conocimiento que podría ser una persona que genera peligrosidad en cierta parte de la ciudad. Informó Julio César Saona.